Gracias por ver el video. 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 ¿Qué implica la cultura y el cultivo? La cultura y el cultivo implica que éramos hace no mucho monos. Hace poquito bajamos del árbol. Siempre digo eso. Me encanta que seamos monos. Y cada mañana lo recordamos, ¿no? Cada mañana es la lucha con ese homínido interior. ¿Y qué acontece con esta naturaleza de subsistencia? El hombre tendió a controlar, a tener que controlar la naturaleza. Gracias a la cultura y al cultivo de la tierra vino el dominio de la naturaleza. Cuando se domina la naturaleza, implica que el hombre tiene que conocer las estaciones del año. Y ya no es que Apolo o los dioses traen el sol y se lo llevan, sino que la naturaleza se ordena por ciclos. Es conocer esos ciclos. Y es conocer que durante esos ciclos hay épocas de siembra y de cosecha. Es conocer que el hombre, la tierra tiene 14 mil millones de años. Y el hombre apenas apareció hace, si estos 14 mil se resumieran en 14 años, el hombre apareció apenas hace dos semanas dentro de ese ciclo. Los dinosaurios se habían extinto hace seis meses, ya en esa dinámica. El hombre apareció entonces hace dos semanas y en ese tiempo entendible surge entonces, surgieron antes las gramíneas, los pastos y surge la capacidad de poder cultivar y de poder controlar esos pastos. ¿Qué implica que uno domina estas gramíneas y estos cultivos? El trigo, la cebada, el centeno, todo eso es pasto, ya. Implica que el hombre puede almacenar. Y cuando uno empieza a almacenar, ¿qué empieza? Empieza la competencia. ¿Quién tiene? Tú no tienes. Y si yo tengo y tú no tienes, yo te cobro. Y si yo te cobro, eso implica que tengo poder. ¿Y qué implica tener más que otro? Implica que otro va a empezar a mirar para el lado y va a querer eso que tú tienes. Y para defender eso que cada uno tiene, tiene que armar ciudades. O sea, tiene que armar asentamientos urbanos. Tienen que surgir los primeros ejércitos. Tienen que surgir los sistemas de contabilidad, los sistemas de escritura, la religión, para que estos ciclos no nos fallen. Y comienza entonces todo un complejo, acopio social y ritual en torno a la comida. Interesantísimo que el hombre es comida y subsistencia. Comienza los primeros utensilios y pareciera que llamamos alta cultura aquello que está más distante de ese animal no tan racional, ese animal más instintivo que tenemos dentro. Partimos mostrando como reflejo de esa cultura que los romanos, y de esa cultura agraria, que los romanos representaban esta naturaleza muerta, una de las primeras de la historia del arte, que presenta frutas, son manzanas esas, uvas, un lequito con aceite, y esta es una especie de contenedor de greda con alguna clase de fruto. Cuando se hablaba de fruto, en latín se dice que comíamos los frugos, y eso implica que comíamos de manera frugal, porque se comían los frutos de la naturaleza. Me interesaba harto hacer esta clase porque no solo hablar de cultura y de comida, sino que también hablar de la ruptura de hartos mitos. Cuando uno piensa en el banquete romano, ¿en qué piensa? Una gula, la pluma de pavo para ponérsela acá y seguir comiendo, la orgía, hablábamos el pasado de la lieta orgía, es pensar en todas estas cosas. ¿Cómo? El vino, pero hasta un carrete, un carrete, pero con tuti. Hay que desmitificar esas visiones, y en primer lugar, no siempre fue así. Hubo emperadores que fueron, pero tremendamente frugales. Pensemos que la gran época de la comida en Roma es entre la república y el imperio, que no son más de 300 años. Tenemos monarquía, república, imperio. El imperio dura en Occidente dos siglos, y durante esos dos siglos muchos emperadores fueron tremendamente austeros, porque era parte del hombre ético ser también equilibrado en su alimentación. Y fueron unos pocos casos que contagiaron al resto, como dicen los profesores, pero esos fueron los que llegaron para posteriormente. Calígula, Helio Gábalo, Claudio, que era pero un borracho al cual vamos a hablar, y esos asientan ya al final del imperio, en la época de la decadencia, asientan este mito de las superorgías del emperador borracho. Claudio era pero jugoso, jugoso. Claudio vivía borracho. Le decían, de hecho, calios, porque calis es vino. Calios, bueno, pero para chupar seco. Y estaba de repente haciendo actas de solución en el tribunal, y sentía olor a carne de los sacrificios, y el hombre paraba al tribunal, iba a comer carne, volvía todo curado, y cuenta su doctor personal, de los discípulos de Galeno, que había que darle permiso porque era el emperador, para expelir toda clase de ventosidades mientras acontecía el juicio, para expelir ventosidades mientras acontecía el juicio. Entonces, esos eran los emperadores fuertes, los que asientan el mito, los que pasan a la historia. Pero es una parte mínima, porque además pensemos que hablar de comía es hablar de economía, la economía. Y hablar de economía es hablar que en Roma apenas los dos tercios, o sea, apenas el tercio de la población comía relativamente bien. Dos tercios eran súper pobres, campesinos, y comían frugalmente, frugos. Y un tercio, y de ese tercio, la mitad de ese tercio, comía mucho más opíparamente. Pero era mejor visto la austeridad, entonces eran chiquititos, de hecho, los romanos. Cuando uno ve cadáveres, momias romanas, son chiquititas, porque la alimentación, o sea, cambió radicalmente en Occidente, el dominio de la alimentación. Y un pueblo que ya en esa época dominaba de esta manera la alimentación, era un pueblo tremendamente fuerte. Vamos a la imagen siguiente, mi estimado, ¿cómo se llama? Duz. Duz. Ah, yo tengo aquí, yo puedo hacerlo yo misma. Ya van a pensar que la profe tiene una obsesión con estas cosas. Un fresco de priabo, pesando su miembro una balanza, contra la ganancia obtenida de sus campos, en la casa de los Betty en Pompeya. Todo se mezcla, incluso etimológicamente. Priapo era un dios de la sexualidad, tiene relación, ¿eh? Tiene relación, o sea, Berlusconi se mandó a hacer un priapo, que lo tuvo que destruir cuando le estaban haciendo el juicio, pero se mantiene en esa rama. Entonces, Berlusconi se mandó a hacer el priapo, y cuentan que cuando llegaba a sus chiquillas a bailar, todos tenían que acariciar a Priapo, no sé qué parte de Priapo, para disfrutar, disfrutar la fiesta. Priapo es un dios ancestral en Roma, es un dios digno de la agricultura. Pensemos que yo les decía que la gente de la civis, de la ciudad, tenía todo en equilibrio, y la gente de los campos era mucho más desmesurado. Este entonces era un dios campesino. Pero qué interesante es que él está pesando con una balanza, por un lado, su miembro, bastante equilibrado, con la ganancia. ¿Y la ganancia de qué? De los frutos de la tierra. ¿De dónde vienen los frutos de la tierra? De los... ¿Dónde vienen los frutos de la tierra? ¿Qué hay que hacer para obtener el fruto? Plantar. ¿Y qué hay que plantar en la tierra? Una semillita. Y la palabra semilla viene del latín seminis. Y la palabra semen viene de seminis porque se entendía que ambos eran una semilla. Ambos son una semilla. Por lo tanto, el dios de la sexualidad estaba... Y la fertilidad, la fertilidad de la tierra, estaba íntimamente ligado con la fertilidad del cuerpo también. Absolutamente. Fertilidad de la tierra, fertilidad del cuerpo, y pesando ahí su miembro con una balanza. Tiene que ver entonces también, está íntimamente ligado la salud vital con... Y la fertilidad, con la fertilidad agraria. Cuando uno hacía un banquete... Maestro. Sí, dos cosas. Hablaste tú de la casa, no sé si de Betty o Betty. Betty, Betty. Sí, el hombre y la mujer solamente era como Ena. Era un... Era una von Baer. Claro. ¿Por qué este sistema patriarcal también es un sistema machista en parte? Pero absolutamente. O sea, de hecho el hombre iba al mercado porque el hombre llevaba también esa economía. El hombre era el que decidía las diandas y era el que el hombre lideraba completamente. Yo era un político italiano y de Santiago, de Cura, de Roma. Los 12 años, no se me acuerdo que se conversaba este tema, entre otros. Para el tiempo que yo estaba era un poco de avanzar. Era revolucionario. Claro, entonces, la verdad es que los padres nos contaban esto, que la semilla iba en realidad a las bajas enteras, que la mujer no participaba porque no se sabía eso hasta que llegó de Ebonio Mender. Mender, exacto. El sacerdote de Agustino, que leí en ese tema de... Absolutamente. ¿Cómo te llamas tú? Richard Ferri. Richard Ferri. Absolutamente. Ese es el principio. En Roma así se pensaba. Va a haber siempre, vamos a estar como enlazados con los temas. Y Pría puede ser, en ese sentido, un Dios también tremendamente ambivalente y también nos ayuda a desmitificar un poco el rol de la sexualidad que nos está apartado de la vida cotidiana. La profesión de Cura es que la palabra seminario viene justamente de seminario. De seminario, sí. Absolutamente. Bueno, por lo tanto, este es, muchas gracias por la colaboración. Este es un Dios que provee, que fertiliza la tierra y que tenía que ver con esos recursos, seminales, la palabra seminal también, para fecundar la tierra. Él ahí con su rigurosa bota chala y esa balanza que me parece maravillosa. Bueno, ¿quién es Pría? Ahora vamos entrando al universo de la alimentación. La alimentación en Roma siempre era un hecho social. No se entendía eso ahora de los niños ratas, de comer solo, porque era, es, volver al niño rata y volver a la comida solo para los romanos, hasta el día de hoy, los italianos son de comida en clan, tenía que ver con volver a la satisfacción de la necesidad pura, pero el hecho social era lo que le daba sentido humano, netamente racional, participativo. Tenemos acá entonces una, un fresco también pompeyano, de una familia adinerada, la gente más humilde, comía de manera distinta y está genial porque están fumando pitos. ¿Qué conocían en esa época? Conocían el opio, y la marihuana, con fines medicinales, pero también con fines lisérgicos. Sabemos que cayó Claudio, pero seco va el pito y sabemos que nuestro amigo Adriano, mi emperador, yo le amo, se fumaba todos los días una porción de opio del tamaño de un haba de Egipto o sea, era un pitito como así. Adriano, ¿qué nos cuenta? Esto nos cuenta Galeno, que era médico de Adriano y nos cuentan después biógrafos el diógrafo de Espaciado, nos cuenta también que la marihuana y el opio se usaban o para digerir las comidas y como un bajativo, o se usaban para convocar a los dioses de la distensión y la distorsión. ¿Cómo se descubre la marihuana? Facilísimo. El cáñamo, una de las primeras especies que el hombre fertiliza, pero para serrópago. Imagínense cuando había incendios de plantas de cáñamo que eran todos, pero vueltos locos. No fue difícil descubrir la marihuana y el opio implicaba un proceso mucho más avanzado y ahí había comercio con Oriente. Tenemos un espacio del comedor que era un espacio distendido, era un espacio social, tenían los romanos tres grandes comidas y después incluían una cuarta. Tenían un desayuno, después tenían un pranzum, después tenían la cena a las tres de la tarde o a las cuatro y la cena podía durar pero hasta las tres de la mañana. La cena era la comida más importante del día. Y después cuando el día se alarga, porque los romanos trabajaban de sol a sol, trabajaban a diferencia, en Inglaterra no podría ser así, bueno, en Inglaterra a veces no amanece nunca o en los Países Bajos. En Roma trabajaban cuando el sol salía y la cena era ya cuando el sol se había ocultado, eso era lo que determinaba sus horas del día. Desayuno que implicaba un pedazo de pan, cuando surge el pan y cuando el pan lo traen desde Grecia, pan untado en aceite de oliva, el aceite de oliva era súper importante y un vaso de agua, eso era todo. Ahora, ¿qué los ayudaba? Que la noche anterior habían comido súper bien. En el pranzum se comían los restos del alimento de la noche anterior y todo era en función de la noche. Venía la noche y venía, pero las fiestas y todas las noches era una familia humilde, una reunión familiar íntima y sí era el emperador, pero era un banquete. El pranzo era, a ver, se levantaban como a las seis, el pranzo tiene que haber sido como a las once y la cena era entre las tres y las cuatro en épocas de invierno y alrededor de las seis en verano. Y de seis duraba, pero horas, hasta el amanecer. ¿Qué comían las familias humildes? Normalmente, hartas aceitunas, hartas frutas, hartos frutos secos, Plinio habla que cuando él vio a los romanos, los romanos que sabían de cebollas y ajos que sabían de pobreza, hartos frutos y hartas hortalizas sacadas siempre de los espacios marginales de Roma y en cambio del mercado Roma central, lo que les gustaba a los emperadores eran las cosas, pero entre más exótico, mejor. ¿Qué podía ser exótico? Por ejemplo, a Calígula le gustaban las lenguas de flamenco. Lenguas de flamenco y de flamenco rosado. ¿Y qué mandó hacer para uno de sus eventos más grandes? Un banquete de 150 lenguas de flamenco rosado con vino, aderezadas con vino, cuando había que hacer dulces hacían una especie de flan con miel, pan con miel también, vino, pero harto vino y hartos tipos de vino. Para los esclavos les daban una especie de refresco que era como vinagre mezclada con agua y es como lo que le dan a Cristo en la cruz, en un brebaje típico romano y sin miel, como era la centuria que había ahí con Cristo. Vino también, vino nuevo, que era un vino más dulce, vino arreglado, porque tenían recetas súper antiguas que era como cómo hacer del vino tinto vino blanco y cómo hacer del vino blanco tinto y finalmente una receta de que cuando uno estaba muy pobre, cómo hacer que el vinagre se convierta también en vino. Entonces lo endulzaban, etcétera. ¿Qué les gustaba mucho a los romanos? Y ya después no les gustaba tanto, pero no había otra opción. Tenía una cosa que se llamaba el pultum, que es como un ulpum, es como ulpo. Los pobres comían pero puro ulpo y avena, mucha avena. Avena, cuando era esclavo, avena, pues te dan todos los días tu ración de avena y si eras esclavo encadenado se crean las primeras galletas de avena. El galletón de avena surge ahí porque el esclavo encadenado no tenía opción de hacerse su propio porridge. ¿Qué pasó? Cuando era un pobre, pobre pero miserable, el Estado se encargaba de proveerle su ración de avena y su ración de legumbre. Esa era toda la dieta así que no había los romanos más astutos y con el cerebro como más alimentado no estaban en las clases bajas necesariamente. Tenía que ser un romano o sea los que recitaban y los que tenían acceso a la educación y que les funcionaba mejor la neurona es porque estaban alimentados con leche, con queso, etc. Con carne de res. Bueno, los pobres, el porridge, ajo, cebolla y este famoso pultum. Los ricos, por otro lado, cuando hacían el banquete tenían pero cosas exóticas. Yo les hablaba la semana pasada del banquete de jirafa que le traje a nuestra amiga el reportaje del diario donde sale que en Pompeya se encontró que había un hueso de jirafa. Mientras más exótico, mejor. O sea, el banquete necesitaba esa parte. Comían también, bueno, dijimos las lenguas del flamenco, caparazón de tortuga, hipopótamo, o sea, tenía que ser rara la cuestión. Carne de cocodrilo, evidentemente, cosas traídas de África. Y era súper interesante porque la comida tenía cuatro grandes momentos. El aperitivo, que no sólo era para abrir el apetito, sino que también era para comenzar a distender a los comensales. La segunda parte era el primoprandium, que era ensalada, era como bien cínica la cosa, partíamos con la ensalada y el aperitivo. Después continuaba ya una comida más fuerte, que podían ser lentejas, guisadas, con alguna clase de carne. Después seguían los postres. Los postres les encantaba el pan de leche con miel, les encantaba una especie de flan, una especie de leche asada, también endulzaban harto con miel, el azúcar ahí no se conoce tanto. Huevo de pescado comen muchísimo y un plato favorito son las tripas de pescado, hechas con vinagre y hay unas recetas fantásticas acopiadas en un libro que les traje la referencia del libro, con todo ese tipo de recetas que entre más exótico, mejor. Eran pero absolutamente gourmets. Después venía un cuarto momento que era solo chupar, tomar, tomar y ahí es donde, claro, cuando era un banquete como correspondía, tomaban porque la libación y todo, si era un banquete de filósofo y llegaba alguien a tocar la lira y a recitar. Pero si era un banquete ya más distorsionado, empezaba la orgía, empezaba el juego y empezaba el emperador a dar jugo. ¿Qué se cuenta nuestro querido Claudio o Calios? Claudio de repente se quedaba dormido y le ponían en las manos zapatos de mujer, entonces despertaba y se rascaba los ojos y se arañaba y todos bravos, o de repente llegaba tan curado al tribunal o al senado que el hombre se quedaba dormido y los romanos mientras estaban en el senado comían aceitunas y le tiraban cuascos de aceitunas, nueces y el emperador no despertaba, entonces consideraban que era un emperador súper simpático, hijo del sol, entonces no tenían derecho a decirle completamente nada. Por favor. ¿El pranzo que a mitad de mañana quien quiera? Mira, el pranzo era de nuevo, era todo súper frugal, frugal traje la explicación más detallada, pero era de nuevo un pan con un pan untado en vinagre, una sopa podía ser, o un batido de avena, comían pero un montón de papillas, hartas papillas, avena con pan, sopas de pan. Y lo segundo, yo no sé si esto habrá pasado a España y acá a América donde conocí, comer a las once de la mañana, juntar por ejemplo pan, cosas de carne, no sé, sin grudo, darle, si yo... Las tapas. Sí. ¿Hay algo de eso que todo de otra manera no lo fue en España o no? Yo no sé si es tradición esa romana porque Adriano no llega tan lejos en España, pero yo creo que tenía que haber entre medio, o sea, se levantaban a las seis de la mañana y el pan como elemento esencial de la dieta. La brusqueta, por ejemplo, es comida de pobre que ahora está de moda porque es pan con aceite y tomate. Pan con aceite, o sea, suena a brusqueta, pero si uno lo piensa, si uno disecta el alimento es pan con aceite. Entonces, todas esas son comidas. Los ñoquis que es papa, todas esas son comidas de pobre y se ha vuelto gourmet. La trip, que es la guatita, el bourguignon, también, todo eso es comida de pobre. Bueno, y ahora eso se ha vuelto gourmet, pero también son cocinas muy antiguas, comían pato y cuando estaban pobres, pobres, recurrían, pero a carne de cerdo en primer lugar, que desde los egipcios está prohibido porque pone egipcio para un chino, que uno coma cerdo es como que coma perro o para un judío. El cerdo, el cerdo. Comían perro también los romanos y bueno, estaban muy pobres. Gato, cuando descubren la gallina, espero la revelación porque les da huevo y les da, ya la gallina vieja hace una buena sopa. Entonces, van descubriendo todos estos secretos de la cocina que hoy uno le llama cocina mediterránea, pero era también lo que había, los tomates, la albahaca, un montón, la aceituda no podía faltar y el queso. El queso, de hecho, la palabra queso viene de casio o casium y el casium le daban una forma para repartirlo entre la gente, el casium formes y la abreviación de esa palabra hizo que en italiano se le llame formaggio o en francés formage porque viene de la forma de ese queso, pero del casium. Algunos alimentos que eran comunes en la mesa romana pero cuica, el ovus pistorium, la austrae, las ostras, la aceituna, oliva, tartae, la actuca, la lechuga, strutacomulus, no tengo idea que será el strutocamulus, camarus, los camarones, porculus, placenta melita, poma, papas aquí no había y la papa después va a ser o sea un gran, la papa es una revolución. Al tomate en italiano se le llama pomodoro porque el tomate en su origen es amarillo, era la manzana de oro, rica la manzana de oro y con el tiempo el tomate muta y el tomate se vuelve rojo, ¿ya? Pero ese es un tomate contemporáneo. ¿Pescado no? Pescado muchísimo, pero el pescado ya, por ejemplo, cuando parte, bueno, en la época de la monarquía superfrugar la comida, en la época de la república también y ya durante el imperio que son los dos siglos que van entre el 27 a.C. hasta la muerte de Cómodo, ahí, pero la exportación de pescado y el pescado salado por el comercio sal de hostia es increíble. ¿Y las pistas de pescado se venían cruzados o crudos? No, crudos, crudos, era como un ceviche con limón, si se enfermaban, pero un montón del estómago y hay hartos testimonios sobre todo de emperadores enfermos del estómago y todo el jugo que dan con esto. ¡Gracias!